Cinco duendecillos jalan el trineo Uno cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡No más duendes jalando el trineo! Cuatro duendecillos jalan el trineo Uno cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡No más duendes jalando el trineo! Tres duendecillos jalan el trineo Uno cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡No más duendes jalando el trineo! ¡No más duendes jalando el trineo! Dos duendecillos jalan el trineo Uno cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡No más duendes jalando el trineo! ¡No más duendes jalando el trineo! Un duendecillo jala el trineo Este cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó a Santa y Santa contestó ¡¿Dónde está Rodolfo?! Cada víspera de Navidad Santa y sus elfos cargan sus trineos con grandes bolsas de juguetes para llevar a los niños de todo el mundo Santa y los elfos están emocionados Rodolfo el reno patea la nieve con impaciencia No puede esperar para empezar a volar No puede esperar para empezar a volar No puede esperar para empezar a volar ¡Arriba, arriba y vámonos! Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Hey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad ¡Qué genial será pasear con Santa en Navidad! En su trineo va volando a la ciudad Su risa escucharás Muy cerca ya está ¡Ja, ja, ja! Y nos volará A Santa seguirán ¡Qué genial será poder cantar en Navidad! ¡Ja! Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Hey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad ¡Qué genial será pasear con Santa en Navidad! ¡Ja, ja, ja! 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 En su trineo va volando a la ciudad Su risa escucharás Muy cerca ya está ¡Ja, ja, ja! Santa ya está aquí Con juguetes para ti Así que duerme pronto para poderlos abrir ¡Oh! Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Hey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad ¡Qué genial será pasear con Santa en Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! En su trineo va volando a la ciudad Su risa escucharás Muy cerca ya está ¡Ja, ja, ja! La luna brilla aquí ¡Es hora de dormir! ¡Hay nieve en la chimenea y Santa ya está aquí! ¡Oh! Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Hey! Navidad, Navidad, hoy es Navidad ¡Qué genial será pasear conmigo en Navidad! Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad ¡Qué genial será pasear con Santa en Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Lo sé, nos falta la estrella Aquí está mamá ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo también! Es tiempo de dar También de cuidar Es el día más lindo Pues es Navidad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! Los quiero ayudar Ser amables con todos Hay que recordar Es el día más lindo, pues es Navidad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Los quiero ayudar! ¡Te lo voy a pasar! ¡Lo agradezco, señor! Es el día más lindo, pues es Navidad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Déjame ayudar! ¡Hay que acabar! ¡Qué fuerte estás! Es el día más lindo, pues es Navidad Toma un poco de chocolate Toma un poco de chocolate Toma un poco de chocolate ¡Malvaviscos también! Toma una taza ¡Te va a gustar! Es el día más lindo, pues es Navidad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡De año nuevo también! ¡Es tiempo de dar! ¡También! ¡De cuidar! Es el día más lindo, pues es Navidad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! Es el día más lindo, pues es Navidad Arreglando los salones ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Feliz Nav La, 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 la. Entonamos villancicos. Fa, la, 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 la. Todos juntos disfrutamos. Fa, la, 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 la. Esta es la historia del niño que gritó lobo. A sus ovejas fue a cuidar, fue a cuidar, fue a cuidar. En lo alto de una cima él se puso a descansar. Y tan solo por diversión, 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 gritó. ¡Un lobo! Sin dudar. ¡Está aquí el muy bribón! ¡Ayuda, lobo! ¡Hay un lobo persiguiendo a mis ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír y reír y reír. Todos vienen a ayudar. Y comenzaron a llegar. ¡No vemos un lobo! Un aldeano reclamó. Las ovejas están bien. ¿Por qué hiciste eso? Fue una broma por diversión. No es un delito. ¡Qué buenos son! ¡Se ven muy asustados! ¡Ja, ja, 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 ja. Toda la noche lo planeó, lo planeó, lo planeó, lo planeó. Lo haré de nuevo, ya verán, y nadie lo impedirá. Y tan solo por diversión, 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 ¡gritó! ¡Un lobo! ¡Sin dudar! ¡Está aquí el muy bribón! ¡Ayuda, ayuda, lobo! ¡Mis pobres ovejas, ayuda! ¡Aquello lo hizo reír, y reír, y reír, y reír, y una vez más comenzaron a llegar. Y al no ver al lobo, el reclamo fue fatal. ¡No vemos un lobo por ninguna parte! ¡Los ovejas están bien! ¡No es justo! ¡Otra vez! Fue una broma por diversión. ¡No es un delito! ¡Qué buenos son! El niño se rió y pensó que era gracioso. Que una vez más engañara a los vecinos. Y un día cuidando su rebaño, su rebaño, su rebaño, vio un lobo real y en pánico entró. ¡Será mejor que pida ayuda! Pensó. ¡Ayuda, ayuda, lobo! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme todos con este gran bribón! ¡Gran bribón, gran bribón! Es verdad, lo juro. No mentiría. No es broma como el otro día. ¡Ayuda, ayuda! ¡Hay un lobo! ¡De verdad, ayuda! Todos lo escucharon gritar y gritar y gritar, pero en vez de ir a ayudar, se sentaron todos a almorzar. ¡Mispo! Cuando a la aldea al fin llegó, al fin llegó, al fin llegó, se reunieron a su alrededor. ¿Y él dijo? Ahora les pido perdón Les pido perdón Prometo que aprendí mi lección ¡Sí! Prometo que aprendí mi lección Pero un lobo malo así lo despertó ¡Rap! ¡Rap! ¡Vené! Abre la puerta Tienes un ronquido que a todos despierta ¡Oh no! Soy un lobo feroz ¡Ya déjame entrar! No por los pelos de mi barba ¡Chan! ¡Chan! Soplaré y soplaré Y tu casa tiraré La amenaza se cumplió Y como ven así fue ¡Ja, ja, 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 Osito dijo, les quiero sugerir una linda casa de madera construir. El tierno osito su casa construyó, no de piedra sino leña usó. Entonces se cansó y una siesta tomó, pero un lobo malo así lo despertó. ¿Quién es? Abre la puerta, tienes un ronquido que a todos despierta. ¡No! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar. No por los pelos de mi barba, chan, chan. Soplaré y soplaré y tu casa tiraré. La amenaza se cumplió y como ven así fue. Un tierno osito, nostalgia demostrada. Con fuertes ladrillos construiré mi casa. Dijo sin dudar, una siesta he de tomar. Su casa construyó y se puso a descansar. Abre ya, abre ya, déjame entrar. Desde la distancia te escuché roncar. ¡Oh, no! Soy un lobo feroz, ya déjame entrar. No por los pelos de mi barba, chan, chan. Soplaré y soplaré y tu casa tiraré. Lo intentó, lo intentó y siempre fracasó. El lobo sopló y muchas veces lo intentó. No lo logró y en la cárcel terminó. Los ositos muy felices en su casa de madera. Vivieron para siempre una vida sin fronteras. ¡Somos figuras! ¡Puedes vernos en todas partes! ¡Somos figuras! Soy cuadrado, un cuadrado. Estoy en todos lados. Tengo cuatro lados, un cuadrado. Soy yo. Soy un círculo, un círculo. Voy tantos, tantos giros. Yo no tengo lados, un círculo. Soy yo. Soy un triángulo, un triángulo. Afilado estoy. Tengo tres lados, un triángulo. Soy yo. ¡Somos figuras! ¡Somos figuras! ¡Puedes verlos en todas partes! ¡Somos figuras! Soy rectángulo, rectángulo. Dos lados son muy largos. Tengo cuatro lados, un rectángulo soy yo. Soy estrella, una estrella y vivo en las galaxias. Tengo cinco brazos, una estrella soy yo. Corazón, corazón, elegante y curvilíneo. Tengo forma linda, un corazón soy yo. Soy diamante, un diamante. Puedes verme en un anillo. Como el sol yo brillo, un diamante soy yo. ¡Somos figuras! ¡Puedes vernos en todas partes! ¡Somos figuras! Hora de cuento. Hagamos la historia de la caperucita roja. Yo seré caperucita roja. Y Bingo, también puedes participar. Ok, ok. Papá puede ser el cazador. ¿De acuerdo, papá? De acuerdo. Era una niña vestida de rojo. Oh sí, señor. Con una hermosa capa en los hombros. Oh sí, señor. A su abuela fue a visitar. No se sentía bien. Y su perro la siguió en su caminar. ¡Oh no! ¡Oh no! Y recuerda lo que te dije. Ve directo a casa de la abuela y no vayas a hablar con extraño. ¡Sí, mamá! Ricos bocadillos preparó. Oh sí, señor. Para su abuela deleitar. Oh sí, señor. Por el bosque caminó. Y a un lobo preguntó. ¿A dónde te diriges, eh? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! No, no, no. No voy a hablar contigo. Seguiré mi camino. Bueno, está bien. No seré tan grosera. A mi pobre abuela visitaré. ¡Oh sí, señor! Pero pronto. No se siente bien. ¡Oh no! ¡Oh no! La niña dijo adiós. Y el lobo dijo. ¡Sí! La verdad es que la seguiré. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Conozco muy bien estos bosques. Y soy muy rápido. A la casa de la abuela entró. ¡Oh sí, señor! En el ropero te voy a esconder. ¡Oh no! ¡Oh no! Pronto a la cama se metió Una anciana soy El lobo gimió ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uh! ¿Quién es? Soy yo, abuela ¡Uh! ¿Vas, Ailita? ¡Hola, abuela! La niñita saludó ¡Oh, sí, señor! ¡Me parece que te oí llorar! ¡Oh, sí, señor! ¿Eso qué es? Casi lloró Nada, amor, ven aquí Contestó ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ups! ¡Oh, oh! ¿Por qué tus ojos grandes son? Porque sí, así son ¿Y por qué tu boca grande es? Porque sí, así es ¡Y tus dientes enormes son! ¡Son una bendición! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sí! Son para comerte mejor ¡Bingo! Caperucita llamó ¡Oh, sí, señor! Y el cazador los escuchó ¡Oh, sí, señor! Rompió la puerta y lo noqueó ¡Es tu fin! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Eres un travieso, lobo! ¡Ahora vete y no regreses nunca más! La pequeña se salvó ¡Oh, sí, señor! Y dijo ¡Soy tu admiradora! ¡Oh, sí, señor! ¡Mi culpa fue! Y ya agregó ¡A mi mamá no escuché! ¡Oh, sí, oh, sí, señor! ¡Esto sí que da miedo! Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto? ¡Oh, sí, oh, sí, oh, sí, mamá! Y el lobo se fue y nunca más regresó ¡Viva! Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat Él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato ¡Recuesta la muñeca! El nombre de una pastilla Escribió en un papel ¡Descansa que mañana muy temprano volveré! Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat Él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato ¡Recuesta la muñeca! El nombre de una pastilla Escribió en un papel ¡Descansa que mañana muy temprano volveré! El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en su granja tenía una vaca I-A-I-A-O Con su mu mu aquí Con su mu mu allá Mu aquí mu allá Mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en su granja tenía un cerdo I-A-I-A-O Con su oinca aquí Con su oinca allá Oinca aquí Oinca allá Oinca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en su granja tenía un caballo I-A-I-A-O Un relincho aquí Un relincho allá Relincho aquí Relincho allá Relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en su granja tenía una gallina I-A-I-A-O Con su cloca aquí Con su cloca allá Cloca aquí Cloca allá Cloca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Y en su granja tenía un pato I-A-I-A-O Con su cloca aquí Con su cloca allá Cuaca aquí Cuaca allá Cuaca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja I-A-I-A-O Ominces Lo, no, no Lo, no Lo, no Chaco youó Chaco 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 Lluvia, vete ya. Otro día regresarás. Johnny quiere hoy jugar. Lluvia, tienes que parar. Lluvia, vete ya. Otro día regresarás. Mami quiere hoy jugar. Lluvia, tienes que parar. Lluvia, vete ya. Otro día regresarás. Papi quiere hoy jugar. Lluvia, tienes que parar. Lluvia, vete ya. Otro día regresarás. La familia va a jugar. Lluvia, tienes que parar. Lluvia, vete ya. Otro día regresarás. La rama se rompe, la cuna caerá. Pero tu mamita te protegerá. Ya duerme el bebé, muy tranquilo está. Mami se sienta, lo escucha llorar. Lo toma en sus brazos, empieza a cantar. Mientras él duerme, la escuchará. Duerme bebito, duérmete ya. Cierra tus ojos, ponte a soñar. Mami y papi te cuidarán. Y para siempre te van a amar. Duerme bebito, duérmete ya. El viento sopla y te mecerá. La rama se rompe, la cuna caerá. Pero tu mamita te protegerá. ¡Vamos todos ya a la alberca a entrar! ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial. Primero acuéstate, aprende a flotar. Como un barco lo harás. ¡Bien! ¡Lo haces genial! Nada, nada, no debes respirar. Agua, agua. Cuando subas podrás. ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! Mueve, muévelas. Las piernas moverás. Bien estiradas y agitar. ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos. Los brazos moverás. Adelante y hacia atrás. ¡Niños! ¡Son nadadores ya! ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás. ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás. ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! ¡Alrededor de la alberca! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Natar es increíble! Las ruedas de ambulancia giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas de ambulancia giran y giran por toda la ciudad. Oye, Duy, ¿qué haces? Estoy conduciendo una ambulancia por todos lados por si alguien me necesita. Suena divertido. ¿Puedes contigo? ¿Puedes ser la enfermera? ¡Claro! La gente en la ambulancia ayuda y ayuda, ayuda y ayuda, ayuda y ayuda. La gente en la ambulancia ayuda y ayuda, todos los días. ¿Esto qué hace? La sirena en la ambulancia hace ¡Wii, ui, ui! ¡Wii, ui! ¡Wii, ui! La sirena en la ambulancia hace ¡Wii, ui, ui! Para ayudar. Mira, Duy, ¿allá? ¿Dónde? ¡Alguien necesita nuestra ayuda! Las luces de ambulancia hacen bling, 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 bling. Las luces de ambulancia hacen bling, 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 para ayudar. No te preocupes, tu asito Teddy estará bien. ¡Es una emergencia! ¡Por favor manden a un doctor deprisa! El clacson de ambulancia hace pip, 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 pip. El clacson de ambulancia hace pip, 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 para ayudar. ¡Sí! ¡Sí! Las ruedas de ambulancia giran y giran, giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas de ambulancia giran y giran por toda la ciudad. ¡Ya! ¡Ya! Ja. Oye! ¿Dónde está? ¿Dónde está Kedui? ¡Mi pequeño tren de juguete! ¡Alguien lo robó! Seguro está por aquí, en alguna parte. ¡Lo busqué por todos lados! ¡Alguien lo robó! ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Holly lo robó de mi caja de juguetes. ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! No fui yo. ¿Entonces quién? ¡Ya soy mayor para uno de tus juguetes, Duy! ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Holly lo robó de mi caja de juguetes. ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! No fui yo. ¿Entonces quién? ¿Por qué querría yo uno de tus juguetes, Duy? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Lola lo robó de mi caja de juguetes. ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¡No fui yo! ¡Entonces quién! ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Turbo lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡No fui yo! ¡Entonces quién! ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Sí, sí lo robó de mi caja de juguetes! ¿Yo, yo? ¡Sí, tú! No fui yo. ¡Entonces quién! ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Duy lo robó de la caja de juguetes. ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces quién! ¡Ups! ¡Ahí está! ¡Justo donde lo dejé! ¡Perdónenme todos! ¡No fui muy amable! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! A jugar turuturutú, a jugar turuturutú, a jugar turuturutú, te divertirás La mamá turuturutú, tiburón turuturutú, la mamá turuturutú, tiburón A bailar turuturutú, a bailar turuturutú, a bailar turuturutú, a bailar El papá turuturutú, tiburón turuturutú, el papá turuturutú, tiburón A nadar turuturutú, a nadar turuturutú, a nadar turuturutú, aquí y allá El hermano turuturutú, tiburón turuturutú, el hermano turuturutú, tiburón La pelota turuturutú, lanzarla turuturutú, no dejes turuturutú, que caiga ¡Muy bien! La hermana turuturutú, tiburón turuturutú, la hermana turuturutú, tiburón Tómate turuturutú, una foto turuturutú, tómatela turuturutú, clic, clic, clic ¡Es el fin turuturutú, es el fin turuturutú, es el fin turuturutú, es el fin! ¡Ja, ja, ja, ja! Silencio Pequeño Silencio Pequeño Si esa cabra no te jala, mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean, mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra, mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen, seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio Pequeño 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El niño Jack y su mamá no tenían que comer Así que un hombre a Jack su vaca cambió por frijoles mágicos Plántalos en tu jardín, una sorpresa te llevarás Y así nada más, un tallo creció tan alto que el cielo tocó ¡Guau! FIFA y Fufo El tallo creció y el sol tocó FIFA, Fidelito Voy a escalar, quiero diversión Entonces Jack hasta lo alto trepó Y a un castillo en el cielo llegó Pero cuando llegó, ¿qué fue lo que vio? ¡Un gigante! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! Jack miró al gigante, estaba hambriento, era aterrador Cuando este lo miró, quiso desayunar ¡Oh! Y eso no estaba en el plan FIFA, Fufon ¿Qué tengo aquí? Jump, jump, jump FIFA, Fidelito Voy a comerte, no intentes huir Cuando del gigante Jack huyó, lo escuchó gritar Pon huevos de oro, tonta gallina, no me digas que no hay más A una triste arpa dorada, el gran gigante señaló Toca una melodía, le ordenó, y al mundo entero sacudió FIFA, Fufima El trabajo de un gigante nunca termina FIFA, Fidelito ¿Dónde está mi desayuno? Jump, jump, jump El gigante se puso a dormir Y entonces Jack urdió un plan Por el tallo se deslizó Y su hacha fue a buscar A la mitad el tallo cortó Y el gigante se derrumbó Cayó la gallina Y el arpa cayó Y el gigante su corona rompió FIFA, Fufon De ese gigante Jack escapó FIFA, Fidelito La gallina y el arpa Jack liberó Con los huevos de oro que Jack pudo vender Su amada vaca fue a comprar Ahora el arpa sonreía y amaba cantar Solo escucha ¡Wow! Una fiesta estaba en marcha La voz empezó a correr Jack era muy famoso Todos querían hablar con él FIFA, Fufon Jack es un era, su madre salvo FIFA, Fidelito ¡Mastel y leche para todos! ¡Jump, jump, jump! ¡Jump, jump, jump! ¡Jump, jump, jump, jump! ¡Jump, jump, 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 jump! Quiero decir sí Pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un pastel? ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No No, no, no ¿Puedo comer un pastel? No ¿Un vaso de leche? ¿Un poco de azúcar? ¿En la licuadora? ¿En la licuadora y...? No, no, no ¿Un poco de pan? ¿Un poco de mermelada? ¿Queso hay que ponerle y...? No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No, no, no Mamá, mamá Chom, chom, chom Danos ya Yom, yom, yom Mamá, mamá Chom, chom, chom Danos ya Yom, yom, yom Me despertaste y me duchaste Fui a la escuela por horas y horas Subí al autobús y yo me porté muy bien Tomé lecciones, limpié mi habitación Hice tarea Escribí el ABC Guarde juguetes Hice todo ya Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer un...? No No, 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 no ¿Podemos comer espinacas? ¡Sí! ¡Laura del baño es la mejor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí, sí, sí! ¡Tú primero! Hay agua en todas partes En la tina estás Mirá cuántas burbujas Será genial Lava bien tu cuerpo El cabello igual Dame el jaboncito Yo te voy a ayudar A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también ¡Ah, sí, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Hay tantas burbujitas Qué lindas están Me encanta reventarlas Es súper genial Ya estamos todos limpios Nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby Que se lave los pies A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así ¡Ja, ja, ja! ¿Ya estás limpio, bebé? ¡No! Oye, papá ¿Qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar un rato Así te bañarás Es una gran idea Juguetes usar Tomemos una toalla Pues limpio ya estás A Lola tus juguetes Tú le puedes prestar A la par No dejes de tallar A la par Después hay que enjuagar A la par Ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Bañarse es genial Pues sabes que es así ¡Ja, ja, ja! Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Divertido! ¡Ja, ja, ja! Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 123? Ah, no, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio Sobre la forma en que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Estar muy caliente Puede estar muy caliente Sorbelo 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 Masticar Masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien Duy, mira lo que estoy haciendo Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien Lo hiciste bien Espera un poco Duy, aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio ¡Wow! ¡Hay tanto que recordar! Witsi, witsi araña Subió el tubo del agua Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Y witsi, witsi araña Otra vez subió Witsi, witsi araña Subió el tubo del agua Vino la lluvia Y se la llevó Salió el sol Y se secó la lluvia Y witsi, witsi araña Otra vez subió Witsi, witsi araña Música Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Cinco, seis, siete Cinco, seis, siete Cinco, seis, siete Gracias por ver el video.